Hola, soy Augusto Enríquez y estoy aquí en la sala La Bota junto al gran afiche de la obra La Comedia Los Irresponsables que dirijo y a estas excelentes actrices Marta Antaneda, Elvira Carbo y Miriam Murillo, obra que se presenta en julio 28, 29, 30 y en agosto 4, 5 y 6. Se las recomiendo, excelente actuación, mi dirección y seguro que se van a divertir. Las Irresponsables. Gracias.